El nombre tuyo, ¿cuál es? ¿Cuál es el nombre tuyo? Mi nombre es César Julio Pella, Aria El Boludo. ¿El? El Boludo. ¿Boludo? Así que te dicen aquí. Ok. Boludo, ¿quién gana las elecciones? Lionel, Abinader, ¿quién gana? ¿Cuál tú crees? El gino, el gino, el gano. Lionel, Abinader, Abel, del PLD, ¿quién gana? ¿Quién es ese? PRM. PRM, Abinader gana. Ok. Mira, la senaduría, ¿quién la gana? ¿Cómo está Araceli? ¿Qué tú crees? No lo sé, para llegar. Si me llevan a cenar, yo voy a cenar con ella. Si te llevan a cenar, tú cena con ella. ¿Tú crees que ella gana? Gana ella. ¿O sea así? ¿O sea así otra vez? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién otra vez? ¿O sea así? ¿O sea así? Es una compañera de la jornada. O sea, lo tienen, o sea, lo quieren. Ok, ok. Está bien. Poludo. ¿Quién te gusta para diputado? Él me gusta lo que venga. Lo que venga. ¿Cómo te están tratando en esta campaña ahora? En esta política de ahora, en este gobierno. ¿Cómo te están tratando? Me tratan bien. Me tratan bien. Me siento bien. Frank Lincueto, el Chico Rico, ¿cómo te tratas? Bien. Bien, Frank Lincueto, el Chico Rico. Sí, son míos. Es tuyo, tuyo, tuyo. Forever. Forever. Gracias. Gracias.